El maldito, ¿dónde estás? Regresa de nuevo a este cuerpo En tu lugar hay un muerto Que nadie podrá llenar Alma mía, ¿dónde estás? Por favor regresa de nuevo Estoy contigo, mi amor Devuélveme todos mis sueños Regresa de donde estés Que estás matando mi vida Ya en mi rostro no hay sonrisas Y mi alma está perdida Vuelve de donde te encuentres Ven que yo te sigo amando Yo vivo de los recuerdos Y aún te estoy esperando ¿Y en dónde estarás ahora? Me pregunto sin parar Se me parte el corazón No me puedes contestar No sé si piensas en mí ¿O sientes mi soledad? Solo sé que vivo por ti Y que ya no puedo más Regresa de donde estés Que estás matando mi vida En mi rostro no hay sonrisas Y mi alma está perdida Vuelve de donde te encuentres Ven que yo te sigo amando Yo vivo de los recuerdos Y aún te estoy esperando ¿Dónde estás? No, no, no